Ya vamos, Charly. Ya, espera, nada más pongo esta canción. ¿Qué, qué, qué? Ya me toca, ¿no? Pero tú ya ni traes pila. No, pero traigo USB. Vas, pues. Ahora, ¿qué? Me va, me toca, me toca. Pero además el teléfono que está sincronizado es el mío. Sí, pero mira, traigo mi auxiliar. ¿Un auxiliar? Ay, ay, ay. A ver, vas. ¿Quién traigo un auxiliar? Ay, pues. Pon algo bueno, ¿eh? Bueno, como ya se pudieron haber dado cuenta, en esta receta, en esta receta, en esta receta, en la receta, en la receta, en la receta, en la receta. Y, por lo que nos enseñe, vamos a hablar de un carro que tiene todas las conexiones para todas las personas y todos los géneros musicales. ¡Súben, Charly Pee! ¡Súben, Charly Pee! Un carro para los chavos como tú, como yo. Y es que durante este tiempo que estuve probándolos prácticamente las 24 horas del día y bajo cualquier condición de clima, les puedo decir que es un carro para ciudad y para esas escapadas de fines de semana, de puentes, vacaciones, etc. Vamos a conocerlo más a detalle para que vean por qué les digo esto. Antes de ver toda la parte tecnológica, vamos a echarle un vistazo al exterior y es que este es de esos carros que llaman la atención en la calle. El modelo que me tocó probar afortunadamente fue Titanium, que es la versión más equipada de la línea. Tiene detalles metálicos en los contornos de las ventanas y también una parrilla con barras cromadas, lo cual le da un toque bastante estético. En la parte trasera tiene sensores de proximidad para que puedas ver por medio de alertas sonoras cuando ya estás demasiado cerca de un objeto. Ojo, no te va a aparecer acá en la pantalla como en el caso de otros modelos de la misma marca. Sin embargo, es bastante útil el poder tener estas alertas, así que en estos momentos ustedes van a escuchar cómo se hace. Lo cual, esto es bastante útil para las personas que no somos precisamente expertos en calcular las distancias. Así que, por ejemplo, ahí hasta ahí llegué. Y así funciona. A diferencia de las versiones que se encuentran por debajo del Titanium, este cuenta con rines de aluminio premium de 16 pulgadas, lo cual hace que se note muchísimo más la personalidad imponente de la versión. El interior de este Fiesta 2014 es todo eléctrico y me pareció bastante cómodo desde que me subí la primera vez. Ay, ay, ay. Y no solamente porque huele a carro nuevo, sino por toda la tecnología que tiene aquí adentro. Así que, vamos a prenderlo para que vean cómo funciona. Para esto, basta con que aprietes el botón de encendido, pues tiene un sistema de encendido sin llave. Así que, desde el momento en el que arranca el motor, se nota que estamos en un carro con bastante tecnología. Visualmente, por ejemplo, es muy atractivo, pues cuenta con un sistema de iluminación ambiental LED con el que puedes elegir entre siete colores distintos. En donde más se nota es en la parte donde van los pies y en el portavasos. Así que, puedes poner el ambiente de fiesta o más romanticón, según lo merite la ocasión. La parte del tablero que está detrás del volante no fue precisamente la que más me llamó la atención. Tiene un velocímetro y un tacómetro bastante convencionales, con una pequeña pantalla alfanumérica que muestra información sobre la velocidad media, la autonomía de la gasolina, etc. Todo lo relacionado al desempeño. Pero, sin duda, la parte más atractiva de este tablero es esta área, en donde tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas completamente a color y con tecnología táctil, y también todos los controles de temperatura del interior. Este display, en general, tiene una respuesta al tacto bastante buena, aunque sí noté que hay algunas áreas del display en donde no están inmediata. Entonces, hay que picarle un poquito más duro. Hay dos tecnologías presentes en este carro y, en general, en varios modelos de Ford. La primera de ellas es MyFordTouch, que es el software de esta computadora, y también Sync, una tecnología complementaria potencializada por Microsoft. La pantalla principal está dividida en cuatro cuadrantes. Teléfono, información, entretenimiento y ajustes. Así que, en cuanto enlazas un teléfono vía Bluetooth, la experiencia se vuelve más cómoda. Gracias a que tienes acceso a tu agenda telefónica y a toda la información de tus llamadas, y sobre todo, a que se puede controlar por voz. Ya que puedes ir manejando y con solo presionar este botón que está en el volante que es de asistencia, puedes realizar algunas de las acciones más populares sin distracciones. Esto no solamente se ve más pro, sino también es más seguro. Llamando a Pablo Vécher. Llamando a Pablo Vécher a su celular. Y como ninguna fiesta está completa sin buena música, ignoren ese mal chiste, este Ford Fiesta 2014 cuenta con seis bocinas distribuidas en todo el interior del auto, y pues puedes disfrutar de tu contenido favorito, ya sea a través de radio, a través de un CD, sincronizando tu teléfono a través de Bluetooth, o también utilizando una memoria USB o una tarjeta SD, incluso hasta un cable auxiliar. Así que hay de todo. Estas últimas conexiones se encuentran dentro del descansabrazos. De hecho, para USB tiene no uno, sino dos puertos. Y bueno, los dos cuadrantes restantes del display están apartados para funciones avanzadas de ajustes para el audio y el display. Finalmente, en cuestión de desempeño y seguridad quedó bastante satisfecho, ya que cuenta con bolsas de aire para el conductor, para el copiloto, tanto en la parte de los laterales, en la parte frontal, y también en el área de las rodillas para el conductor. Y pues, ¿qué más te cuento? Tiene un motor de cuatro cilindros con 1.6 litros y una transmisión automática llamada Power Shift de seis velocidades. Ya anteriormente, en paréntesis, hemos platicado de este sistema, así que si quieres saber cosas más a detalle, te recomiendo que lo busques en nuestros videos. Y pues bueno, por cada litro recorre aproximadamente 13.40 kilómetros, así que para los jóvenes y para el bolsillo es bastante conveniente. Así que bueno, para quien esté buscando un carro que le aguante el ritmo a la ciudad y que de igual manera tenga todo lo necesario por dentro y por fuera para que te lo lleves de vacaciones, de puente a la playa o lo que sea, y sobre todo sin vaciar la cartera cada vez que vas a cargar gasolina, recomiendo echarle un vistazo a este Ford Fiesta 2014 versión Titanium. Soy Charlie P y sigue aquí en paréntesis.com para más reseñas sobre autos y tecnología. Vámonos. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas estos otros que tenemos para ti. Los nuevos motores Ford se llaman EcoBoost. Ganan los automóviles que hacen maniobras por sí mismos. De My Ford Touch. Y qué beneficios tiene en materia de comunicación. Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Y por favor, Aguinenos. Gracias por ver el video.